...errores del pitcher, y uno le da ese extra como al pitcher para poder decir, bueno, puede lanzar otra vez el pitcher y hacer un mejor pitcher la próxima vez que lo aprende, sabiendo que tienes que tener una gran defensa y le da esa confianza al pitcher. Una última cosa, la labor de Baumgartner, considerando que no había pitchado en siete días, todavía tenía problemas al final de la temporada y en los play-offs, y de repente, entonces, siete entradas en cero. Increíble, creo que se lo merecía, la última dosa liga que tuvo, fueron un poquito difíciles para él, pero sabíamos que podía disfrutar ese gran juego hoy, ya que todo el staff de Pucheo había hecho un gran trabajo, y el que le faltaba era él, ¿no? Y él mismo a lo mejor dijo, bueno, mire, yo me toque, uno mismo a la fiesta, así, bueno, lo pudo hacer, de verdad que todos estamos muy contentos con su trabajo, y pudimos ayudarlo en ese octavo, en el octavo inning, y pudimos ayudar al equipo. Bueno, se necesita una carrera más, Gregor, la importancia del toque de pelotas, algo en lo cual has estado trabajando bastante en los últimos años, en esa jugada, cuando sabes, el tercero va a ser montado encima de ti, y el primero va a ser avanzando, deja muy poco espacio, es casi la perfección, como en efecto resultó ese último toque. Sí, mira, en Amazon, para mí, ese toque, y hombre, para pensar que yo estaba en ese momento, era crucial en una serie mundial, el toque no sabía que era, se podía ganar el segundo juego de la serie mundial, o lo podía fallar, porque eran como esa, piche surro, contra surro, con el ache, al otro lado, el ángulo del bate, y tantas cosas que pueden pasar en esa situación, pero bueno, yo todo eso me lo eliminé de mi mente, y le dije a mí mismo, solamente imagínate que estaba en una práctica de pelotas, tocando la pelota hacia el otro lado, y haces el trabajo, ¿no? Y eso fue lo que hice, y bueno, gracias, yo pude ser también, creo que ni practicando pongo el toque así, y bueno, lo pude poner ahí, y pude estar con él. No solo eso, sino que...